y las planteamos entre nosotros nos moldábamos de él y le decíamos si eres el hijo de Dios vas a tener esa cruz pero él él dijo unas palabras padre perdónanos porque no saben lo que hacen no, no porque dices esas palabras porque si nosotros somos los que te azotamos si nosotros somos los que te escupimos nosotros somos los que no las quemamos porque dices esas palabras nosotros te clavamos clavos en las manos y en los pies luego el sol suspreció era como que la creación no quería ver la muerte de su creador luego las piedras se quebraron esas piedras parecían más sensibles más latas que los corazones de quien nos mataban luego en pie de esa cruz leí lo que decía Jesús rey de los judíos fue ahí cuando glorifique a Dios y dije verdaderamente este hombre era el hijo de Dios luego un hombre llamado José de Imatea valientemente pidió el cuerpo de de Jesús a José Pilato era un hombre rico miembro del consejo lo sepultó pero unos fariseos decían que quizá los seguidores voy a probar el cuerpo en la noche así que José Pilato me ordenó una vez más que cuidarse la kumbak voy a cumplir mis órdenes y cuidar la kumbak ya está amaneciendo ya pero aquí no parece que no va a pasar nada parece que simplemente era un gran profeta solamente pero no creo la resurrección no eso creo que no el primer día de la semana regresaron al suculco muy temprano llevando los perfumes que habían preparado la vida había sido la medida y la tumba estaba alerta al entrar vieron que el cuerpo de Jesús ya estáön mientras continúa Chau